Que me ha abrachado esa chicha, que me tiene arrebatado, que me tiene mi dolor, que ya estoy enamorado, quizás será sus ojitos, o tal vez un caminado, o quizás esa cosita, que nunca se le había dado. Que tú me tienes temblado de noche y de día, tú me hiciste, mujería, me quieres mandar para la tumba fría, tú me hiciste, mujería, bruja, bruja, brujita, tú me hiciste, mujería, ¡uh, demonio!